Muy bien, atención a este video. Vemos a la motocicleta, a una motocicleta sospechosa que se va acercando, captada por las cámaras de seguridad de la Municipalidad Distrital de Parcona, y vemos cómo van fijando a sus víctimas a un grupo de... ...que están aparentemente conversando y bueno, se dan la vuelta en un y retornan, ¿no? Como para asegurarse, pero ya desde ese momento ya parecen sospechosos. Obviamente, los agentes que monitorean estas cámaras de seguridad de la Municipalidad de Parcona están viendo sus movimientos desde lo alto. Ahí deciden darse una vuelta más para poder ver si esta vez sí sorprenden a sus víctimas que ya están fijadas. Ahí vemos, obviamente, que van a ser identificados los rostros de estos sujetos. Uno de ellos baja y al ver que otros escapan, ataca a uno, ¿no? A uno y mientras esta señora, miren, observen a la señora que viene acá, el audio no lo tenemos, no se ha podido captar las cámaras tampoco, pero se ve cómo le reclama, ¿no? Cómo le reclama y aparentemente le está diciendo cómo tu amigo le está robando a alguien, posiblemente sea vecinos, ¿no? Y ahí vemos que el sujeto... Y miren la actitud de la señora. Ella sale en defensa, pero aparentemente ella lo conoce a las personas o a estos delincuentes que vienen, ¿no? De tres en una moto lineal. Miren, observen, le da un beso en la mejilla a uno y luego al otro. Y así, que se encontró con la grata sorpresa de que la señora era su vecina o lo conocía, ¿no? Y eso es lo que ha pasado en Parcona. Y eso es lo que ha pasado en Parcona.